para ver qué está pasando con este colegio y cómo es que van a empezar las clases. Adelante, Anneli. ¿Cómo estás, Sara, Noemí? Buenos días, directo en directo. Efectivamente, alumnos del colegio inicial 243 Tejamolinos se encuentran en peligro al estar cerca a una carretera, ya que las aulas prefabricadas instalados hace más de 13 años se encuentran instalados en un espacio abierto cerca a una avenida donde transitan vehículos grandes. Vehículos pesados, ya que al frente hay un mercado de papas. Estamos con una madre de familia, Jenny Quispe Bautista, quien muy preocupada pide la atención inmediata por parte del Ministerio de Educación. ¿Cómo estamos? ¿Estamos en vivo en RPP Noticias de los Díos? Buenos días, señorita Anneli. Mi nombre es Jenny. Estamos solicitando en esta institución educativa que se encuentra en la provincia de Andahuayla. Estamos solicitando terreno. El terreno que nosotros estamos trabajando se encuentra en media de la carretera. Nosotros, las profesoras, los profesores y auxiliares de educación, estamos trabajando prácticamente de docentes, de auxiliares y de personal de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque los niños se encuentran al borde de la muerte. ¿Se puede decir por qué? Porque los carros están pasando de derecha a izquierda. No hay seguridad en el terreno. Es por eso que nosotros estamos solicitando a la Comisión de Presupuestos para que nos vinden un terreno para nosotros poder trabajar, para que las profesoras puedan trabajar y le den una calidad educativa a todos los niños de la institución educativa 243 de Jamolino, de la provincia de Andahuayla. Bien, muchísimas gracias. Hemos escuchado a la madre de familia. Ella está haciendo el pedido al Ministerio de Educación. Y no solo es este problema, ya que por ser un espacio abierto hay mucha contaminación y gran cantidad de animales, como estamos apreciando a esta hora, son como cinco a seis perritos y otro tipo de animalitos quienes ingresan a este espacio y contaminan, ¿no? Y esto es un espacio donde los estudiantes suelen salir en hora de recreo y también en hora de formación. Desde PURIMAC, directo o en directo, RPP Noticias. Muchas gracias. Gracias, Analia. Regreso a clases. Muchas gracias, Analia Andrade, por la información. Regreso a clases. Así están las cosas en nuestro país. 11 y 9 de la mañana, Sara.